espérame les habla el Z Cora García amigos aquí estoy en otro lago American, no, Spanaway Lake y estoy aquí disfrutando un rato miren que el sol como se encuentra que bonito espero que esta voz si le guste a un vato que esta chingue chingue su madre, no voy a decir nombre pero dice que mi voz no le gusta al wey, yo creo que ha de ser Joto el hijo de la chingada quiero que hagan una opinión amigo porque hay una persona que esta molestando mucho en mis videos, no me importa que me moleste pero dice que mi voz no le gusta al próximo video voy a decir su nombre donde me ha comentado el cabrón ok amigos para ver si podemos hacer algo de esa persona ok amigos hoy no voy a decir su nombre nomás voy a decir que hay una persona en Youtube que comentan mis videos y no le gusta mi voz yo creo que ha de ser pinche puto sonido papá sonido simpon senpon sonido slash sonido y sonido y sonido sonido